El café sale muy bueno porque el beneficio del café empieza desde la recolección, que tiene que ser solo café maduro y una buena administración en el lavado, en la fermentación, porque es un café especial, un café que prácticamente es café oro, café con un puntaje de taza de 85, 86 puntos, que siempre he estado sacando 84, 85 puntos, que no me falta ese puntaje, es un café muy excelente. Yo mantengo dos, tres trabajadores cuando hay poquito café y la recolección es solo café maduro, solo café maduro en la tolfa, en la tolfa que se basea el café en cereza debe ser muy limpia, sin granos del día anterior o semanas anteriores. Lo que más me gusta de mi café es tostarlo en la finca. Con mi esposa lo metemos al sartén y lo vamos mezclando en el jugón de leña. Los cafés especiales me bonificaban a mí mucho, por lo que después de la venta del café me bonifican y enseguida me dan un sobreprecio bueno de 5 mil pesos por arroba y luego me han llegado realiquidaciones muy buenas. Entonces la verdad es que me gustaría que muchos cafeteros se pongan la mano en el corazón y le den una buena administración a sus lotes para que saquen un buen café, que la verdad es que no les va mal y es de la única manera que uno sale vendiendo el café bien vendido. Yo soy Yara Champion Haz parte de Nuestro Café by Yara Juntos por el futuro de nuestra pasión Juntos por el futuro de nuestra pasión Gracias por ver el video.